Y cuéntale, y cuéntale, atrévete, atrévete, y cuéntale, y cuéntale. Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir. Que sin mí no podrás vivir. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía. En medio de un país que se rebate entre las balas y la sangre. En medio de un país que se tambalea entre tanta violencia. Esta tarde, damos comienzo a una fiesta hermosa. Donde reina la paz. Donde reina el baile. Donde reina la resistencia. DJ Aurora Mix, música de barrio. Solo buena música. Donde reina la resistencia. Donde reina la resistencia. ¡Gracias! 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 Quiero tenerte muy cerca Ya lo escucharon, pandillitas Tuvimos la entrevista con mi queridísimo sonido Jackson Francisco López Desde Pachuca, Hidalgo, México Para Ectesis Radio Ya un evento más aquí clasificado para el mejor Junto con mi queridísimo hechicero Sensación Luqui Sonido Vega, la rumbita estéreo Sonido La Voz Miguel Barraza Esta noche en el mejor bar, grill 5735 Belferi Roth Para más información 775-927773 Estamos ya transmitiendo totalmente en vivo en el www.speaker.com Síganos como Ectesis Radio Pro Muchísimas gracias a toda la pandilla que se reúne en mi Facebook Live Muchísimas gracias, estamos mandando saludotes para Manuel y Escándalo Brandon García, Álvaro Brindis A mi queridísimo Víctor Juárez en Oklahoma City A su esposa, a toda su familia Un fuerte abrazo a mi queridísimo Merito, al Chicho A todas las personas que me escuchan allá en Oklahoma City También lo mismo en California y en toda la Unión Americana Muchísimas gracias Estamos totalmente en vivo en el www.speaker.com Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Si me olvidara de cuánto te amé No te olvides vida mía De posar con alegría la última piedra sobre mi corazón Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda La llevaría en un ship al cuantel Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez No te olvides vida mía Que posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video